Lectura del libro de Isaías No es eso lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas, porque se decía, con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber porque soy inteligente, he borrado las fronteras de las naciones, he saqueado sus tesoros y como un héroe he destronado a sus señores. Mi mano ha alcanzado a las riquezas de los pueblos, como si fuera un nido, como quien recoge los huevos abandonados, recogí toda su tierra. Ninguno bateó el ala, ninguno abrió el pico para piar, se enorgullece la hacha contra quien corta con ella, se gloria la sierra contra quien la mueve, como si el bastón moviera a quien lo sostiene, o la vara sostuviera a quien no es de madera. Por eso el Señor, Dios del universo, debilitará a los hombres vigorosos y bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, debuellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan, Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera, enteraos los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuánto discurriréis? Dios no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que adeuda a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los restos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Navigamos, naviguemos juntos. Navegar juntos es tener una mirada de frente y hacerlo con la seguridad de que vamos en buena compañía. En este recordar a la Virgen del Carmen cuya memoria se está haciendo en tantísimos lugares la novena en honor de tal Estelsa Señora. Quizás sea la advocación mariana más universal. Hay muchas advocaciones marianas, ciertamente, que son más locales que son más nacionales, pero la Virgen del Carmen, por su propia esencia, es universal. Y la forma de representarla vayamos donde vayamos, África, Oceanía, América, cualquier sitio, la vamos a ver del mismo modo. Una mujer que sostiene entre sus brazos a un niño y que ambos nos ofrecen el santo escapulario. La Virgen del Carmen se la invoca en tantísimas partes y por motivos diferentes. Hay quien la lleva en su nombre. Cuántísimas mujeres se llaman Carmen. Cuántísimas. En Italia hay hombres, en España no lo sé, pero en Italia yo conozco a hombres que se llaman Carmen, Carmine. En España no tengo ni idea, pero vamos, en Italia conozco bastantes que se llaman Carmen. Entonces, no solamente le tenemos por abogada a aquellos que llevan el nombre, sino que lo invocan incluso como protectora de bastantes naciones, entre ellas Chile, donde es imposible entrar a una iglesia y capilla y no encontrarlos con la Virgen del Carmen, que tiene como un fajín o como una diadema la bandera de la nación, puesto que patrona de toda la nación es y la honran como a tal. La fiesta mayor de todo Chile es la fiesta, quizás, que llaman allí de la Tirana, al norte del país, donde se reúnen miles y miles de personas cada año para honrarla. El otro día me contaba un compañero de Chile que la han suspendido debido a la pandemia ahora hace unos días, por lo cual se ve que la pandemia o está avanzando o hay otras motivaciones que es más bien lo que se cree para haberla prohibido. En España la invocamos sobre todos como la Estela Marís, la estrella del mar, de todo navegante que tiene también que tener un horizonte donde acudir, donde refugiarse, donde rezar, a quien acudir en las múltiples necesidades que una mar embravecida nos hace pequeños a todos. La gente que ha nacido junto al mar o que ama mucho a la mar es muy difícil desunirse, destacarse, ignorar todo lo que lleva consigo a la Virgen Santísima del Carmen, estrella del mar. Por ello, es verdad que no solamente es invocada en los lugares donde el mar forma parte de su paisaje, de su vida, sino, como os decía, no necesitamos ir a los lugares del mar para mirar en los ojos de la Virgen, nuestra madre, nuestra intercesora, nuestra señora que nos cobija, que nos ampara y que nos tiende su escapulario para que nos cobije y según la promesa que lleva consigo el escapulario, saber que el sábado siguiente a la muerte la Virgen Santísima en persona vendrá a llevarte al cielo. Es una de las promesas del santo escapulario y es una de las promesas que vivió intensamente el Papa Juan Pablo II que nunca dejó de tener escapulario desde joven y se honraba de haber estado toda una vida muy unido a esa advocación a esa devoción que le habían inculcado sus padres desde pequeño y que él siendo Papa incluso llevaba con orgullo el santo escapulario. Por ello hoy queremos tener muy en cuenta a todas las personas que la honra de cualquier forma pero muy particularmente a la gente del mar que es donde no sentir la seguridad de la tierra bajo los pies que necesitamos más ese apoyo de lo alto como refugio amparo seguridad en ese ir y venir de las olas tantas veces enfurecidas de la mar. También es verdad que la Virgen del Carmen está unida a la pastoral daos cuenta que cosa curiosa ¿verdad? De la carretera en bastantes países de América es invocada digamos que ocupa el lugar que en España tiene la Virgen del Carmen perdón San Cristóbal es la patrona de los conductores de los que llevan sus vehículos oficiales en el sentido de transportistas o particulares por ello hay así que también la queremos invocar desde la pastoral de la carretera que vele también por ellos los que la invocan como patrona y también por nosotros siempre es refugio y amparo para aquellos que acudimos con devoción a la Santísima Virgen María queremos acogernos a sus promesas que lleva consigo el escapulario y queremos sobre todo también agradecer que nunca jamás deja defraudados a quien con confianza se acerca a tan alta señora había dicho el Evangelio de hoy que le daba gracias Dios Jesús al Padre porque revela estas cosas a la gente sencilla a la gente humilde que las ha ocultado a los poderosos pues a lo mejor también en nuestra sociedad opulenta por una parte y sabia o resabiada por otra necesitamos acudir a la sencillez a esa sencillez que nos da que también nosotros con gestos sencillos por caminos sencillos por esos caminos que solamente la providencia de Dios sabe pero que nos conduce y siempre de la mano de la Virgen estamos seguros que vamos a llegar a buen puerto que nuestro camino tendrá buen final por ello que ojalá a la gente del mar aquellos que ven la mar como un modo de vida pero también donde tienen encerrados tantos amores y donde han dejado tantísimas personas la vida cuyas personas o huérfanas o viudas o de lo que sea saben que mirando a la mar encuentran también un pedacito de dolor puesto que parte de su corazón quedó encerrado en esas olas que se arrastró a su hijo a su esposo a quien sea que sepa que la iglesia que es madre invoca a la madre del Carmen para que le haya cobijado llevado al cielo y a nosotros siempre nos dé la certeza y la seguridad que tenemos un puerto seguro allá en la otra brilla donde unos brazos maternos siempre estarán dispuestos a acogernos 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 a acogernos